Imagínate por un momento que aquel, que aquel pecado, ese que no quieres que nadie sepa, de pronto aparece como una etiqueta en tu frente y a todos los lugares a los que tú vas, la gente te puede ver, puede ver ese pecado escrito en tu frente. Mi pregunta es, ¿cómo te sentirías? ¿Avergonzado? ¿Incluso preferirías no salir? Dime tú, ¿qué crees que la gente diría de ti? Si supieras que todo lo que has hecho y hablado en lo secreto será expuesto a la luz. Mi pregunta es, ¿qué dejarías de hacer? ¿Qué dejarías de hablar? ¿Incluso qué dejarías de pensar? Piensa en esto. Si este fuera tu caso, obviamente, ¿tendrías algo de qué avergonzarte? ¿Tendrías algo de lo que te pudieras arrepentir? ¿Qué harías tú al escuchar las burlas, el murmullo de la gente, obviamente, el desprecio que te ocasionaría tener de muchas personas? Probablemente pienses que tu pecado no es el más grande. Incluso dices, pues mi pecado ni es el peor, incluso es común mi pecado, es uno pequeño, es insignificante. Pero para Dios, pecado es pecado. No hay pecados grandes, no hay pecados pequeños, sino que pecado es pecado. Y lo mismo es una persona que miente como una persona que mata. Lo mismo es una persona que roba como el que comete adulterio. Incluso, 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 lo mismo es una persona que desobedece a sus padres como el homosexual. Como el que dice palabras deshonestas, como el que aborrece a Dios. Todo aquel que comete pecado es pecador. No existe nadie, absolutamente nadie en la tierra que no sea pecador. ¿Y por qué te digo esto? Créeme que no es para señalarte, mucho menos para ver de quién de todos nosotros es más pecador. Sino que yo necesito que tú sepas que todos somos iguales. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. Existen hábitos y pensamientos que te avergüenzan y obviamente desearías que nunca fueran expuestos. Al pensarlo yo también me asusté. No más de pensar las conversaciones que he tenido, incluso las cosas que me he permitido ver cuando nadie más me ve, me sentiría muy avergonzado al ser expuesto, al tener una etiqueta en mi mente con el nombre de mi pecado oculto. Es un miedo terrible saber que la gente me pudiera ver así como Dios me ve en este momento. Y la realidad es que así pasará. Quizás no ahorita, no mañana, pero un día pasará y no habrá vuelta atrás. Un día todo, todo lo que has hecho en lo oculto, todos tus pecados más arraigados y más ocultos serán expuestos a la luz. Serán expuestos delante de ese Dios que está en el cielo. Como último te quiero hacer unas preguntas. No me las digas, contéstalas tú. ¿Qué cosas haces en lo secreto que dejarías de hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!